Yo creo que todo lo que sea integrar intereses comunes en ámbitos regionales favorece el que luego a la hora de competir por la obtención de recursos dentro de las prioridades que marque la Unión Europea, pues se pueda tener mejores resultados. Siempre lo hemos hecho, históricamente, cuando, por ejemplo, Asturias dentro del Arco Atlántico consiguió posiciones estratégicas, pienso, por ejemplo, nuestra integración en los corredores europeos del transporte, otras actividades que fueron ligadas siempre a intereses comunes de las regiones. Y estamos en un ámbito del noroeste peninsular que todo lo que sea unir permite luego competir mejor y obtener recursos. El mecanismo europeo es un poco complejo, tiene sus reglas, ¿no? Y hay que saber que acaba de aprobarse precisamente lo que se llama el marco financiero 2014-2020, es decir, el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años, ¿no? Se aprobó en el Parlamento Europeo en noviembre y ahora en diciembre ya prácticamente se culminaron las gestiones, ahora se está publicando toda la documentación y todo lo que significa ya la aprobación definitiva. Esto quiere decir que hay numerosos programas donde podemos ir incluso nosotros, por nuestra cuenta como región europea, en otros podemos ir en el marco también de la colaboración con el gobierno de España y en otros en un marco supra-regional como este, en una macro-región, ¿no? Hay que saber a dónde nos pueden conducir estas alianzas, ¿no? Yo pienso, bueno, tenemos también Asturias y España dentro del marco financiero por unión anual, los créditos totales que más nos afectan directamente, pues han disminuido respecto al periodo anterior. Por ejemplo, España tiene un 30,8% menos de lo que significan los fondos de cohesión, pero, perdón, las políticas de cohesión, ¿no? Sí, sí. Porque nosotros, España, concretamente, de algo más de 36.000 millones de euros a 25.000, ¿eh? Que está mitigado también porque recibe una compensación de 1.824 millones y también otros 900 millones de nueva aportación para empleo juvenil. Pero aún así, ¿por qué España tiene menos? Bueno, pues tiene menos porque España ha superado el 90% de la renta nacional bruta media europea y, por tanto, lo que se llama fondo de cohesión, que es una partida específica para Estados miembros, esa ya no la tiene, ¿no? Pero ya han repartido, por así decirle, las cantidades que corresponden a las diferentes regiones españolas llamadas aquí comunidades autónomas, ¿no? Donde, efectivamente, Asturias, por ejemplo, ahora está clasificada como región más desarrollada. Claro. Porque supera el 90% del PIB europeo, perdón. Y luego también, dentro de ese crédito que España distribuye, que significaría, por ejemplo, para temas relacionados con las políticas de cohesión, en esa clasificación que tiene Asturias, España tiene 10.471 millones de euros, bueno, pues Asturias sabe que van a corresponder 494,5, ¿eh? Pero, ¿y de esos 494,5, dónde provienen estos dineros? Pues provienen, una parte importante proviene del FEDER, ¿eh? Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que Asturias va a recibir 358 millones. Y otros 136 millones y medio del Fondo Social Europeo. Además, Asturias va a ser el órgano gestor mayoritario. Es decir, va a gestionar directamente más de 350 millones de esos, mientras que España serían 144,3. Y luego puede haber también políticas concertadas entre el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias para esos temas. Ahí no incluyo lo que le corresponde a Asturias por la PAC, que eso se va a saber ahora, prácticamente en este mes o en el siguiente. Y también, bueno, el Fondo de Empleo Juvenil, lo que le corresponde a Asturias, también se ha asignado y está a punto de conocerse la cantidad.